Música Música En tu vida el sol quedará en tu sangre amor, mi canción te dice adiós. Música No tienes valor De pedir perdón Que noche tan fría y tú no me das calor El silencio dice todo Tu mirada me lastima Por tu orgullo quedamos los dos Tan solos Tienes tus ojos un brillo que no es de alegría Sabes que en mi canto llevo tu voz cada día Porque sé que soy En tu vida el sol quedará en tu sangre amor, mi canción te dice adiós. Tienes tus ojos un brillo que no es de alegría, mi canción te dice adiós. Tienes tus ojos un brillo que no es de alegría, mi canción te dice adiós. Tienes tus ojos un brillo que no es de alegría, mi canción te dice adiós. Tienes tus ojos un brillo que no es de alegría, mi canción te dice adiós.